¿Por qué será que en esta oración que escuchamos en el Evangelio de Juan se nota esa persistencia, esa insistencia de Jesús? Dice que te pido por ellos porque sean uno como tú y yo seamos uno. Y lo recalca varias veces para que el mundo crea. Para que sepa que yo estoy en ellos y no está servido. Que sean uno como nosotros somos uno. Te pido no solo por ellos, sino por los que van a creer en mí, por la predicación de ellos. O sea, a la distancia. Jesucristo el Señor está hablando de nosotros. Los que hemos creído por boca de los apóstoles. Te pido por los que van a creer en mí, por la boca de ellos. O sea, por nosotros. Ya desde ayer escuchábamos, porque ellos no son del mundo. No te pido que nos saques del mundo, sino que nos libres de la vida. Parecerá que escuchamos, porque no recibo la angustia de Jesús, la preocupación de Jesús. Dios, como ya sabiendo que se va, encargándole a Dios, Padre, sus hijos, sus hermanos. Te pido por ellos. La acechanza del enemigo es grande, es fuerte. Te pido por ellos. Yo estoy con ellos. Y es la unidad, la fuerza que tendrán. Pero te pido por ellos. Yo les he enseñado y les he enseñado y les he enseñado. ¿Por qué lo dicen con tanta insistencia Jesús el Señor? ¿Por qué? ¿Y acaso se habla Jesús? ¿Cuánto nos resistimos en seguirlo? ¿Cuánto batallamos en obedecerlo? ¿Sabrá acaso Jesús cuánto fallamos? ¿Cuánto lo rechazamos? ¿Y cuántas veces necesitamos escuchar una y otra vez su perdón, su llamada, su llamada, su llamada exigente para que obremos el bien? ¿Se nota cuánto Jesús nos conoce? ¿Cuánto sabe que nosotros necesitamos escuchar todos los días su mensaje de amor, de perdón y de salvación? ¿Una y otra vez recordar nuestro? ¿Cuánto necesitamos escuchar esta imitación de Dios? ¿Cuán flojo es nuestro espíritu? ¿Cuán fácil rechazamos la imitación de Dios? ¿Cuán fácil rechazamos la imitación de Dios? Y el Señor no se cansa de insistirnos, nos cansaremos de pecar nosotros, pero Jesús no se cansará de llamarnos, de invitarnos una y otra vez. Esa es su misión, esa es la actitud persistente de Jesús, que nos invita a tener a cada uno de nosotros también. Ser perseverantes en la escucha, en el seguimiento del Señor. Así como Jesús se cansa de invitarnos, así tampoco nosotros debemos cansarnos de levantarnos y de seguir al Señor una y otra vez, hasta el final. Que esta preocupación de Jesús en el Evangelio se vea contestada, respondida por nuestra actitud, por nuestro anhelo de seguir, de cumplir, de levantarnos, de rectificarnos nuestro camino. Y que también nosotros, no solamente actuemos y vivamos con resistencia, sino que también nuestra predicación pueda seguir hablando de Jesús. Y pueda seguir apoyando a más hombres y mujeres a vivir tras las huellas del Señor. Y que nuestra vida resplandesca, por más humanidad que vivamos cantando, que nuestra persona resplandesca en la luz de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios. Esta es la creencia, esta es nuestra misión. Que no nos pasemos en Dios. Que debemos cada día nuestra fuerza, alimentados de la palabra y de la gracia del Señor. Que así sea. Gracias.